Vivir el Evangelio hoy, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y habrá una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús, la resurrección de Lázaro, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis mi palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Los judíos deciden matar a Jesús. Tienen miedo. Un miedo desproporcionado. Pero como dice Caifás, es una muerte providencial. Morirá él para que no muramos nosotros para siempre. Ya no andaba públicamente. Se acercaba a su hora. ¿Cómo estaría Jesús el sábado de antes a su pasión? Que acompañamos a Jesús en estos días, en los que no solo se recuerda lo que pasó, sino que se actualiza. Porque Jesús sigue sufriendo, muriendo y resucitando. Cuando con tantos sufren, mueren de una manera u otra, o abren o se abren a una vida nueva y resucitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.